Queridos amigos y amigas, pues vamos a hacer hoy un agua de pepino. El pepino es este, que es el que, bueno no, yo digo que hay en todo el lado, pero a menos aquí en el país y no sé si en otros lugares no haya, pero bueno, ese es el pepino. Vamos a necesitar también limón uno o dos, depende si les gusta. Y azúcar también va a ser al gusto. El pepino se pela, se le quita la semilla, se corta y lo vamos a licuar. Lo ponemos en la licuadora, le vamos a poner el jugo de limón. Como les dije pueden poner uno, dos, tres, si les gusta pónganle más. Como están chiquitos los limones le voy a poner el jugo de dos limones y ahora sí lo voy a licuar. En nuestra jarra ponemos azúcar, vayan poniendo un poco y lo van probando. Agregamos nuestro pepino licuado con agua. Le pueden poner un poquito más si quiere espeso. Esta la vamos a poner un poquito más y vamos a irlo mezclando bien, bien. Lo mezclan bien y recuerden si les gusta que esté más, más agüita le ponen más y si les gusta más despesito pues ya no le pongan más agüita. Y vamos a servir. Queda amigos, delicioso. Hay amigas para, es ideal para la familia sano, nutritivo. De verdad, es mejor que tomar cualquier refresco que venga embotellado porque eso es, ahí sí que es 100% natural. Entonces, delicioso. Le ponen su hielito si hay mucho calor y a disfrutarlo. Espero que les haya gustado, que lo hagan y que me pongan sus comentarios. Yo sé que les va a gustar, es deliciosa. También lo pueden poner en lugar de agua normal, natural de garrafón. Le pueden poner agua mineral o peña fiel que también queda muy rico. Pues muchas gracias, amigas y amigos. Les envío un gran abrazo, un beso. Que estén bien, que Dios los bendiga.